Nuestro menú. La bienvenida. Este es el rincón de Pepe y yo el cocinero soy. Me llamo Nico Aguilar y cocino para vos. Quiero que en su paladar no olvide que un día yo puse mi alma en su plato porque usted me lo pidió. Buen provecho le deseo, caballero del honor, y a usted, señora, le doy en verso mi bendición. Los modos y maneras. Del jamón las virutitas con armitas de amor y ramitas de cilantro con dos toques de pasión. Aquí podrá degustar con cuchara y tenedor la merluza en un poema y en un verso el salpicón. Así es, ni más ni menos, como da Nico el sabor a los platos que degusta usted en el comedor. Los entrantes. Escoja usted el menú o dejes aconsejar cuando llegue hasta su casa a comer o a cenar. Marisquitos y ensaladas para empezar a picar, entrantes fríos y calientes, jamón en pan de cristal, unas cañas, unos vinos que rieguen el paladar con carpaccio en gamba roja y virutas de foie gras. Chato murciano en raviolis sobre cama vegetal y la crema de las gambas haciendo berenjenal. El arroz meloso. Con calamar en potera, la gamba en meloso arroz promete hacer las delicias del flaco y del gordinflón. Oro verde es el aceite, el azafrán oro rojo. Que el amor del fuego lento descubre el rico tesoro que el capitán Aguilar, de la cazuela a bordo, deposita en el mantel espléndido y oloroso. El caldero. Tal vez arroce en caldero. O con gamba y calamar, por no hablar del bogavante que quien atille la rozal, con bomba de calas parra, para que en su paladar estalle en tantos sabores y sienta placeres tal, que cuando salga de aquí se tenga que confesar. La merluza. Dos pinceladas al óleo sobre el negro inmaculado. Aceite de oliva virgen. La composición de un cuadro. La ramita de estragón. Un ajito machacado. La merlucita del pincho y Nico Aguilar al mando. No encontrará usted más arte tras degustar este plato ni en la gran pinacoteca que expone el Museo del Prado. Diálogo entre un comensal y el cocinero. Ajo me diste un día, tan de puro natural, que no noté que era ajo cuando me trajiste el mar. Y es que a la vena de un barco se puede hacer un caldero y hasta lo puede lograr un experto marinero. Pero si al son de las olas se pretende un arroz pleno, es mucho más consistente que lo haga un cocinero. Yo soy Nico el del rincón. Y deposito en mi arroz sus colas el encanto. Y así navego en su plato la magia del mar menor. Es un mar. Que le diga, que le diga. Que le diga. Que le diga. Que le diga.